¿Quién es para usted, Chaneli? Una persona llena de Dios, amante de la alegría, comprensiva con todos los que la rodean, se hace querer por todos. ¿Cómo debe ser un chanelino? Un chanelino puede ser amante de Jesús e Eucaristía, de la Santísima Virgen, del Santo Rosario y de recibir con frecuencia los sacramentos. ¿Quién es para usted, Chaneli? Para mí, Chaneli es mi padre, es mi fundador. En el encuentro de la humildad, la sencillez, la prudencia. Tenía un gran amor a la palabra de Dios y eso es lo que él le hablaba a sus fieles de ese amor de Dios que reinaba en su corazón y que así lo transmitió y lo sirvió con toda su alma. ¿Quién es para usted, Chaneli? Para mí, Chaneli es un representante de Dios. Fue cumplidor de la voluntad de Dios. Él nos enseña a todos nosotros a que lo hagamos lo mismo. ¿Cómo debe ser un chanelino? Ser una persona orante, que todo el que hace día y horas, que uno actúa, que debemos hacerlo por Dios y para Dios, sea lo que fuere. ¿Quién es para usted, Chaneli? Para mí, Chaneli es un hombre que supo estar atento a la necesidad del otro y supo dar respuesta y hacerse respuesta a esa necesidad. ¿Cómo debe ser un chanelino? Olvidarse de uno mismo para tener esa capacidad de poder estar atento al otro y poder, a través del servicio, manifestar la misericordia de Dios.